Sonoro Esto es Alimenta tu Mente Come frutas y verduras Hoy nos vamos a alimentar con Lynn Manuel Miranda Lynn Manuel Miranda, cantante y compositor estadounidense Es la mente detrás de varios de los musicales más exitosos en Broadway Es acreedor de varios premios que incluyen el Pulitzer, el Lorenz Olivier Tres premios Tony, tres premios Grammy, un Emmy y hasta una beca MacArthur Ha sido aclamado como un fenómeno de la cultura pop en Broadway Y hoy lo recordamos por sus palabras Este no es un momento, es un movimiento Y se vuelve, por supuesto, muy divertido pensar que un experto en musicales Te diga que un momento es un movimiento Porque podemos empezar a marcar el ritmo, ¿no? Y ya sabes, y tres, y cuatro, y cinco, y vamos Y uno, y dos, y tres, y va desde arriba Y te metes en el movimiento del tiempo La vida es una danza La vida es un movimiento Y hay algo muy lindo en el mundo del baile Que incluso aprenden a meter dobles movimientos dentro de un mismo tiempo Y les gusta contarlo a veces como un y Y uno, dos, y tres, y cuatro, y Y la forma en la que van contando estos tempos Te lleva a entender que en cada tiempo En cada beat En cada movimiento Tienes que estar expresando lo mejor de ti El tiempo Como ese lugar Que te permite bailar Que te permite cantar Que te permite expresarte Si entendemos que la vida constantemente es movimiento Podemos entonces empezar a buscar un ritmo Un ritmo de realización Y entonces vamos a una cosa Y luego a la otra Y con sonrisa Y con energía Y venga Y entonces Fluyes diferente en la vida Cuando vemos en el cine O en un musical O en el teatro Un momento Un momento Triste Un momento Seco Pierde el ritmo Hay una cosa Gris Hay una cosa ahí Sin energía En la manera en la que un personaje Puede estar desconectado de su ser Y de repente llega otro Con energía Y con ritmo Y marcando el movimiento Y empieza a mover la escena Tú te puedes preguntar ¿Qué estás haciendo con esta música Que suena todo el tiempo? Porque todo el tiempo hay música Todo el tiempo hay ritmo Tú puedes estar marcando la vida Con el beat Con el paso Del ritmo de tu corazón Y este Marcapasos natural Que traemos en el pecho Y este movimiento pulmonar Y tu sangre está bailando A través de tus arterias Y tus venas Todo el tiempo ¿Y qué haces tú con eso? ¿Frenas el movimiento? ¿O lo escuchas? Observa Tómate un instante Para preguntarte En este momento ¿Qué está marcando el movimiento? Puede ser un ritmo lento Y conectarte Con tus emociones Y Hacer que tus emociones Se calmen suavemente O puede ser un momento De movimiento constante Donde toca Hacer una carrera Jugar un partido Lanzar una broma Es un momento Para trabajar Y entonces estamos En un punto creativo Y en un punto ejecutivo Pero todo el tiempo Vamos marcando Este ritmo A menos que tú Vayas en contra de él Y la mejor forma De ir en contra Del ritmo normal Que nos marca el universo Se llama La queja Cuando tú te quejas Tú estás buscando Que lo que está pasando No esté pasando Y es como estar Estar en un escenario A punto de comenzar A bailar Y decirle a la orquesta Que no toque Como está tocando ¿Te imaginas? En vez de disfrutar La música Y de conectarte Y decir No Es que yo quería otra cosa Es que yo quería Algo diferente El mundo está cambiando Todo el tiempo Tu vida Tu universo Está cambiando Todo el tiempo Y tú lo que puedes hacer Es bailar Moverte Con ese cambio Pero si tú Te quejas Constantemente Estás rompiendo El ritmo Estás rompiendo El movimiento Esto que estás viviendo Ahorita No es un momento Es un movimiento Esto fue Alimenta tu mente Por Sonoro Esperamos que hayas disfrutado De estas frutas Y verduras Puedes escuchar Un nuevo episodio Todos los días En cualquier plataforma Donde consumas Tus podcasts Suscríbete en Spotify Para que sea parte De tu rutina diaria Y comparte este episodio Con tus amigos Este no es un momento Es un movimiento Repite esta frase Durante tu día Y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? Sin caos No puede haber cambio Y sin cambio No hay evolución Juntos exploraremos Cómo transformar La incertidumbre En la magia Que intuitivamente Sabemos que es posible Para nuestras vidas Yo soy Aislin Derbez Y creo que los mejores Regalos que puedes darte Son espacios para conectarte Y reflexionar Explora en La magia del caos El podcast De Aislin Derbez La magia del caos Es un podcast De la red sonora Busca la magia del caos En cualquier plataforma Donde escuches podcasts